Y es más, el ministro de Economía ha venido anunciando que la economía está creciendo por encima del 4,5% desde el mes de mayo, junio de este año, dando ya a la empresa privada, y lo dijimos, que se preparen los privados, porque va a haber segundo aguinaldo. Así que no existe pretexto desde el sector privado para no pagar. Nosotros nos mantenemos que el pago del segundo aguinaldo es hasta los últimos días del mes de diciembre, como está establecido en nuestro decreto supremo.